¡Vamos! ¿Está bien? Creo que hay que aprender de responsabilidades. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si la vida es una mierda! ¡A ver si la vida es una mierda! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si la vida es una mierda! ¡A ver si la vida es una mierda! ¡Esta guerra no es mierda! ¡Comemos del costado! ¡Hasta el codo de barro! ¡Nos embarrados! ¡Viré a vivirla con la buena y con los malos! ¡A ver si la vida es una mierda! ¡Voy a la rica! ¡No quiero tener nada que ver con tú! ¡Me lo giras! ¡Se te lo da en la cara! ¡Yo lo sabía! ¡Lavando patos! ¡No solo para cada vida! ¡A ver si la vida es una mierda! ¡Vamos! ¡A ver si la vida es una mierda! ¡Quiero vivirla con la buena y con los malos! ¡Esta guerra no es mierda! ¡Me van a estar con los que vienen despacio! ¡Quiero vivirla! ¡Con mis amigos! ¡Con mi gente! ¡Con la mano! ¡Con los míos! ¡Quiero estirar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!